Bien, el ejercicio de sincronización con BISIMES se hace de la siguiente manera. Voy a bajar un archivo de audio, seguramente ya lo tienen. Le voy a poner importar a escenario, no, perdón, a biblioteca. Ok, cancelar. La diferencia es comando L o control L, biblioteca. Si le doy la opción de importar a escenario, me pone una copia en el escenario y otra en la biblioteca. Voy a ponerlo en la biblioteca porque todavía no lo quiero arrastrar al escenario. Entonces aquí tengo el audio, le vamos a poner... Play. ...también son cabezotas, a ratos y un poco insoportables y rechonchos. Ok, bueno, este es el audio. Y lo que voy a hacer ahora es una cara. Aquí en la capa 1 le voy a poner cara. Voy a tomar la herramienta de óvalo. Voy a cambiar esto a color negro. Presiono Shift. Y vamos a ponerle este un contorno. En realidad me interesaba el contorno. No esto de acá. El contorno se pone con este. Voy a ponerle otro color. Aquí está. Borro el relleno. Dejo el contorno. Y en las propiedades voy a hacer más grueso el trazado. Voy a hacer ahora los ojos. Aquí a los ojos si no quiero el relleno entonces lo borro. Voy a copiar con Alt. Q para escalar. Voy a poner de relleno color blanco. Voy a ponerle comando G. Agrupar. Este también. Comando G. Por si tengo que hacerlo más chico. No empiece a percorar lo que está atrás. Botón derecho. Organizar. Traer al frente. O más bien enviar este atrás. Comando 4 es el zoom. Con esto trabajamos mejor. Presiono Shift. Y. Con las flechas se puede ajustar. Lo selecciono. Comando 2. Es el. Es otro. Nivel de zoom. Poner estos arriba. Ok. Lo estoy ajustando aquí. Y. Voy a usar esta herramienta. Rectángulo. Si no queremos. Contorno. Le ponemos diagonal aquí. Aquí quiero esto de color negro. Y. Esta es la boca. Que va a representar. El silencio. Voy a hacer dos bocas más. Con esta de aquí. Los bicimes dicen que si movemos la boca. Diciendo por ejemplo. La vamos a mover en esta posición. Que puede ser en realidad la misma. Que. Si decimos. Pero es más pequeña. Solamente con la tecla Q. La puedo modificar. Pero bueno. Vamos a ponerle este. Que se llame. Convertir en símbolo. Le vamos a poner que se llame. O. Va a ser. Un gráfico. Aceptar. Y lo voy a borrar. Porque. En la biblioteca. Los va a ir guardando. Luego. Hago otra. Haga hacia este lado. Haga hacia ese lado. Haga. Haga. Apuntar. Ahí va. La. Por favor. Lo voy a hacer. otra capa esta de aquí va a ser la del sonido entonces arrastro esto en cualquier parte del escenario y aquí aparece una línea azul tengo que apretar F5 en el teclado hasta que esta línea se termine sigue avanzando por acá ok, aquí se terminó, ya no tenemos sonido y luego ese de aquí vamos a ponerle también F5 para que se repita el fondo lo que voy a separar de aquí lo voy a hacer en otra capa es la boca tomo ese de aquí, le doy comando X voy a bloquear estos dos y aquí le voy a poner botón derecho en la capa boca, pegar in situ que puedo poner también comando o botón derecho convertir en símbolo, este será silencio y lo dejamos como gráfico no lo voy a borrar y para registrar las demás tengo que poner unas líneas aquí vamos a ver reglas saco esta guía de aquí la pongo sobre este cuadro voy a presionar comando cuadro sobre esta parte de aquí y otra también sobre esta parte de tal manera que cuando yo borre y jale estos, voy a soltarlas aquí y van a quedar registradas en esta posición coloco aquí esta de silencio comando 2 y en este icono de aquí podemos ver esto en diminuto lo podemos ver normal pero también podemos verlo como vista previa entonces, en esta parte si le damos en... también son capitoladas esto representa un sonido entonces, en este fotograma voy a presionar en la capa de boca presiono F6 quito esta boca de aquí y voy a traer esta voy a poner aquí avanzo unos dos cuadros presiono otra vez F6 inclusive esta misma si presiono Q es la que puedo estar modificando ok, le ponemos aquí F6 y cambiamos esta nada más la estiramos F6 hacemos otro cambio aquí hay silencio aquí hay silencio F6 borro esta arrastro la que dice silencio y aquí esta línea recta representa silencio por aquí hay unido otra vez F6 quito esta cargo esta si las líneas son grandes aquí se espera que la boca esté como un poco más grande más abierta F6 nuevamente hago esto más pequeño F6 le hago otro cambio F6 ahora lo abro en este otro sentido la idea es que tenemos aquí imágenes contrarias aquí no hay ninguna palabra presiono F6 borro esta jalo la que dice silencio la agrego aquí aquí ya es unido presiono nuevamente F6 borro esta de aquí F6 ok aquí está otra vez F6 jalo esta F6 hacemos un cambio F6 hacemos más grande F6 F6 aquí sería más pequeño aquí hay silencio borro esta le ponemos silencio y voy a hacer solo una parte de aquí borramos arrastro nuevamente presiono F6 es una boca más chica F6 puedo usar esta misma para hacer como si estuviera en silencio se hizo muy pequeño F6 comando 4 para ver con más detalle y lo jalamos comando 2 se hace pequeño nuevamente y voy a terminarlo hasta aquí aquí vamos a poner algo que se llama acento F6 y es justamente que esta imagen se quede unos cuantos programas más aquí para editar el sonido selecciono esto me voy en propiedades y le doy clic donde esté el lápiz aquí lo voy a cambiar a fotogramas y ya sé que hice solamente hasta el fotograma 45 voy moviendo esto al fotograma aquí está 45 doy un clic salen estos cuadritos doy otro clic jalo este hacia acá jalo este hacia acá y este lo puedo poner aquí aquí hay que agregar otro si no queremos uno nada más lo jalamos hacia abajo entonces el audio se va a terminar aquí quiere decir que a pesar de que hay más sonidos aquí ya no se van a escuchar voy a ponerle aceptar le doy comando aquí podemos agregar otro movimiento voy a hacer esto normal y serían los ojos bloqueo este aquí me voy a la parte de la cara selecciono los ojos y por aquí en el fotograma 60 presiono F6 luego vuelvo a presionar F6 para que los ojos estén abiertos en este espacio y de aquí para acá pero aquí quiero que estén cerrados entonces les puedo borrar su print y activo el onion skin para ver lo que está aquí atrás ok ok borré los ojos donde no debía comando X con derecho a pegar el sitio y estos ojos de aquí los vamos a hacer más pequeños tomo los dos con Shift escarro y aprieto Alt comando Z ok voy a hacer algo mejor comando X los borro y creo una capa que se llame ojos pegar in situ ok ya están aquí esto lo puedo quitar nada más poniendo botón derecho borrar fotograma clave botón derecho borrar fotograma clave aquí le ponemos F6 aquí también esos ojos los borro ok 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 aquí los debía borrar lo que quiero hacer es poner dos líneas que representen los ojos cerrados para después hacer el parpadeo pero algo está ocurriendo raro aquí entonces vamos a dejar sin parpadeo para eso tomo esta parte y lo dejamos así tomando Z también son capítulos y ya está creo que sí parpadeo por ahí salvamos, guardar como aquí le vamos a poner ojo cara que habla guardar, comando enter también son capítulos y lo que me van a entregar es este, de la cara que habla bien